Me llamo Estela Guayo y hoy día vamos a enseñarles a hacer el caldo de novios. Los ingredientes para hacer el caldo de los novios es lo siguiente. Primero, la carne. La carne consiste en carnecita, o sea, el huesito con carne, como decir, las agujas y la cadera. La zanahoria bien picadita, suavita, que quede hecho caldito. Y de ahí se le pone el mote ya cocinado y también se le pone la rola quimba y las hojitas picadas. Ahí va el cominito, la cebollita, culantro, el ajito. Eso es todo, los ingredientes que entran en el caldito de novios. Ahora les vamos a indicar cómo se prepara el caldo. Bueno, la preparación es de esta manera. Primerito, se pone la carne bien picadita, que sea carnudita, grande, el trozo de carne. Se pone a cocinar hasta que esté ya bien cocinadito. Se coge, se saca la carne o se cierne para que el caldito quede limpiecito. Y ahí se le pone la zanahoria picada de esta manera, bien pequeñitos. De esta manera, se les pica y esto tiene que deshacerse en el caldo. La zanahoria es la manera de picar la zanahoria. Para que quede suavito, solo lo de encima. Y esto de acá, el chungo, eso ya no, porque eso se hace duro y no se cocina bien. Entonces el chungo eso queda para el cuy. Y una vez que ya está el caldito, el mote ya se le pone. Y ya se le tiene también la rolaquimba picadita. Así grandecitos. La rolaquimba picadita. Y esto ya se le bota ahí al último en el caldo, cosa que igual que como la selga casi. Solo que se cocine la hojita y se le pone la cebollita, el ajito, el cominito y el caldito está listo para servirse. Y esto es el caldo de novios. Se acompaña con la yuquita cocinada y con una buena taza de guayusa. Esto es la tradicional caldo de novios. No dejemos que se mueran nuestras costumbres, nuestras culturas y tradiciones macabeas. Gracias.